La situación de los alquileres La situación de los alquileres La situación de los alquileres No hay propiedades en alquiler, casas, departamentos, hay muy pocas contra una demanda que la supera ampliamente. Esto nos lleva a situaciones bastante complejas, pero gracias a Dios nosotros en nuestra provincia tenemos relaciones bastante acordes y razonables que entre inquilinos y propietarios donde nos toca mediar o consensuar situaciones y valorar. O sea, ahí es donde entramos nosotros los profesionales inmobiliarios a trabajar sobre llegar a acuerdos que sean equitativos, donde cada uno debe aportar su grado de razonabilidad en el negocio. Y gracias a Dios tenemos esa gran ventaja que en otras provincias no las hay. Una de las pocas cosas, beneficios que tiene esta ley actual es que lo reconoce al inmobiliario matriculado como el único que puede operar en los contratos de locación. O sea, digamos, desde el punto de vista nuestro es algo que ha sido muy positivo, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy lo que hay que transmitirle a la gente que se asesore con un profesional inmobiliario donde va a encontrar en ellos un apoyo porque nuestro negocio es que se siga manteniendo la relación contractual.